Yo no tengo ninguna duda que afrontaremos las dificultades de hoy, de mañana, de pasado, y que los que podemos conducir esta nave somos nosotros. En primer lugar, tenemos una Asamblea Nacional ampliamente mayoritaria, ampliamente mayoritaria, patriota, bolivariana, honesta, sólida, en mucho decir, para la estabilidad del país. En segundo lugar, o también diría, porque no está en segundo lugar, también diría, tenemos una Fuerza Armada Nacional Bolivariana cohesionada, con mandos unidos, patriota, desde el cadete hasta el almirante en jefe, patriota, que se declaren chavistas, porque decir chavistas es decir, una Fuerza Armada Nacional Bolivariana del siglo XXI. Yo quiero hacer un reconocimiento al Plan República, a todos los oficiales, a toda la tropa que participó, al Mayor General Barrientos, Wilmer Barrientos, a los Comandantes Generales del Ejército, la Armada, la Aviación, la Guardia Nacional, de la Milicia Nacional Bolivariana, a todos los jefes militares de este país, de todas las regiones, de las Redis, regiones de Defensa Integral, de las SODI, a todos. Hay que ver lo que es ponerse al frente de esos oficiales, como estos días me tocó con un capitán de la aviación, y sentir la llama, como decía el Comandante Hugo Chávez, la llamarada que tienen por dentro, su compromiso con la patria. Qué gran fortaleza, tener una Fuerza Armada allí, lista. Y como decía un compañero ayer que nos reunimos, bueno, yo quiero anunciar aquí, compañero, nuevas tareas vienen para nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para que se incorporen al desarrollo económico y social. Nuevos caminos y tareas. Vamos a rescatar muchas de las ideas y planes que el Comandante Chávez impulsó durante distintos años la disciplina, la formación, la fuerza moral, el amor al pueblo que tiene la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bueno, puede ayudarnos a este milagro que yo estoy llamando. Hagamos de estos seis años un milagro de prosperidad económica, social, moral, ética, política de esta patria, entre todos y todas. Yo sé que cuento con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para eso, para ir a los barrios. Por ejemplo, la gran misión Vivienda Venezuela. Ya hemos entregado 373 mil viviendas de absoluta calidad. Este año vamos a completar la cifra de 380 mil. Vamos rumbo a los 3 millones, pero nos han propuesto, Dios dado, en una reunión de trabajo nos propuso, y yo aprobé, y ahora vamos a implementar. Vamos a retomar el plan Barrio Tricolor para recuperar todos los barrios del país, para recuperar la casa, las cosas sencillas, donde vive la gente. La gente le gusta su barrio. A todos nos gusta donde vivimos. Vamos a ir allí, Barrio Tricolor, a arreglar donde la gente está, si hay que construir dos cuartos para que la familia crezca, un baño, arreglar, estabilizar, para que sea una vivienda digna, y todo el barrio sea un barrio con urbanismos, con servicios, con todas las de la ley, como dice el general en jefe margariteño, para que los barrios queden pepitos, cacherosos, queden bellos. Vamos a complementar la gran misión Vivienda Venezuela con un poderoso plan de Barrio Tricolor. Son ideas que hay que retomar, revitalizar. Es más, creo que vamos a llegar a mucho más de 3 millones de viviendas dignas con Barrio Tricolor. Hace falta, ¿verdad? Este es un país fuerte, entonces, que tiene todo. De 23 gobernadores, yo lo llamo a todos a trabajar. Yo voy a convocar al Consejo Federal de Gobierno esta semana que viene y le quiero ver la cara a los 23 gobernadores. Eso sí, si no reconocen al gobierno central, ¿qué hago? ¿Lo reconozco? Vamos a respetarnos en base a la Constitución, vamos a tener altura. Pero de los 23 tenemos 20, patriotas, aquí están todos y todas, mujeres, hombres. Esto es un valor gigantesco de este país, 20 gobernadores. Aquí están todos, Mérida, Táchira, Zulia, Nueva Esparta, Trujillo, Yaracuy, Huarico, Falcón, Anzuategui, Monaga, Sucre, Vargas, Bolívar, Apure, del Tamacuro, Portuguesa, Aragua, Carabobo, Barina. Bueno, todo el país. Zulia lo dijo, aquí está el comandante Arias Cárdenas. Tenemos asamblea, COGED, Fuerza Armada, Gobernadores. Y el pueblo de Venezuela, organizado en consejos comunales, en el gran polo patriótico. ¡Qué fortaleza tenemos! Y además tenemos aquí el testamento político del gigante. Aquí está el testamento político del gigante. El que hacer, el cómo hacerlo. Tenemos un poderoso movimiento cultural, artístico. Yo saludo a los artistas, cantantes, pintores, poetas. De la música recia venezolana. De la música de Ali. De la música rebelde. De toda la música. De la música de la salsa. Hay quienes pueden confundir un paso doble con un guaguancó. Yo no lo confundo. Una rumba con un tango. Yo no confundo. Yo sé tocar guaguancó, rumba, danzón, quitiplá, culo de puya, todo eso. Y lo sé bailar. Por eso he llamado al pueblo al reverdecer de la cultura popular. De todas, sin exclusiones, sin sectarismo. Vamos a unirnos con amor. A mí me sorprendió mucho un grupo de artistas, llamado de los famosos, de las novelas. Que de pronto se vinieron. Y cuando los vamos conociendo nos damos cuenta. Tienen el alma llena de amor, de chavismo puro, de patria pura. Que les digo que se vayan. Los excluyo. No, vengan. Vengan para acá todos. Inclusive los que votaron en contra, vengan. El que toca cuatro. La niña que declama. El poeta. El artista de teatro, de televisión, de cine. Vengan con su rosa roja. Con su canto. Aquí está el potrillo, mire. Y Lucía. Dos niños hermosos. La intolerancia llega tanto. Que estos niños que son muy queridos en este país. Muy queridos. Muy famosos también. Y muy humildes. Lo que descubrí es que son niños humildes, humildes. Son niños de la patria, humildes. De a pie. Todos ustedes. Y la campaña de intolerancia por el Twitter. Unos insultos a un niño. Dios santo, ¿quién puede hacer eso? ¿Qué puede tener en el alma un ser humano que insulta a un niño porque canta una canción hermosa? Yo pide que la canten. Se los pido. Trajeron la pista. Al final la van a cantar para que nuestros invitados la escuchen. Qué canción tan hermosa cantan estos niños. Le nació de su inspiración en homenaje al comandante Chávez. Chávez vivirá, se llama la canción. Yo llamo a todos. Qué fortaleza tiene nuestra patria. Así que yo quiero encabezar un gobierno milagroso. Yo quiero hacer el nombre de mi comandante Chávez. Con su amor por él y en él. Quiero hacer una revolución dentro de la revolución. Con varias revoluciones quiero sumar para que este país se dinamice hacia el futuro. Se democratice aún más. Construyamos una paz estable en base a la igualdad. Yo quiero agradecer a los vicepresidentes y vicepresidentas de gobierno. A todos los ministros y ministras del gobierno del presidente Chávez. Por su lealtad, por su amor, por su sacrificio, por su desprendimiento. Aquí están ellos. Yo les pido un aplauso a cada uno de ellos. Los apóstoles de Chávez. Apóstoles que han salido por ahí con su dolor a defender su legado. Ellos me han entregado una carta por iniciativa propia. Han puesto su cargo a la orden para facilitar cualquier cambio o renovación que ellos tengan que hacer. Yo se los agradezco como hermanos. Verdaderamente. Estoy seguro que si alguno de ustedes tiene que ir a un nuevo frente de batalla, a una nueva trinchera, irá con amor, con fuerza, con ganas, por Chávez y con Chávez. Estoy seguro. Gracias. A nosotros se nos ha criticado por la ineficiencia. Es una crítica. El comandante Chávez me dijo, ahí trajimos los videos, pero no vamos a alargar estas palabras ahora. Las podrían pasar esta noche, compañero. Ustedes recuerdan aquel acto después del 7 de octubre, que hicimos varios actos de gobierno. Y él me dijo, Nicolás, eficiencia o nada, me dijo. En esto se nos va la vida, me dijo el comandante. Bueno, yo he creado y llamo a través de esta creación, yo llamo al país a una primera revolución. La revolución de la eficiencia socialista, para cambiarlo todo, para combatir el burocratismo, la corrupción, lo mal hecho, la indolencia. Para combatir el atraso, la cultura de la modorra. La lucha, esta es la primera revolución que yo convoco. Para eso he creado la gran misión eficiencionada, que tiene, como ustedes saben, dos componentes. Yo le voy a agregar el tercero hoy. El primero, las micromisiones. Que las explicaremos, compañero Jorge Arriaza, en la misma medida que las vayamos implementando. Para que ustedes vean el impacto que van a tener las micromisiones. Ya le hemos dicho a los trabajadores de las empresas básicas de Guayana. Para allá vamos, con ellos, en asamblea obrera. Porque aquí van a tener un presidente obrero, en asamblea permanente, escuchando las críticas, autocríticas, asumiendo decisiones con la clase obrera en asamblea. Con mis compañeros del metro. Ahí está el presidente del sindicato del metro. Compañero, yo lo conocí siendo casi un niño, en los patios y talleres del metro. Con su braga lleno de... Ahora está enfusadito, pues. Era flaquito. Bueno, sigue siendo robusto en sus ideas. Las micromisiones. Que son una creación del comandante Chávez. ¿Cómo nos costó Elías? Elías era vicepresidente ejecutivo, entender la idea de lo que es. Micromisiones para ir a cambiarlo todo allí. Con el apoyo de profesionales, expertos, para transformar. Hay cosas claves, por ejemplo, en la economía socialista, en la dirección de la economía, que es la correcta administración, la correcta gestión, la correcta dirección para que los procesos productivos se cumplan. ¿Cuál es el objetivo de Sidor, por ejemplo? Producir hierro, acero, láminas, alimentar el país de sus cabillas para construir viviendas, carreteras, etc. Si tenemos claro el objetivo, bueno, ¿qué hay que hacer para administrar correctamente las inversiones? Para dirigir, gestionar, conducir, lo que llaman en el capitalismo la gerencia. En segundo lugar, en la gran misión eficiencionada, ya está creado un cuerpo especial, secreto de investigaciones anticorrupción, que nos mandó a crear el comandante Chávez. La última vez que lo vi, el viernes 22 de febrero, me dijo y nos dijo, nos dijo a todos, no vamos para ningún lado si no tenemos capacidad de investigación y de meternos y golpear duro ahí, a la corrupción donde está, que se camufla, que se pone una boina roja. Hay que combatir duro eso, compañero, llamo al pueblo a eso, a que me acompañen, me apoyen. Y en tercer lugar, el gobierno de calle. Yo estuve aquí como presidente de la Asamblea Nacional, año y medio, 2005 y 2006. Y creamos colectivamente, pero me correspondió a mí como presidente, crear el parlamentarismo de calle. Y eso tuvo un impacto positivo. Ahora tenemos una modalidad superior, que es pueblo legislador, que hay que retomarlo con fuerza otra vez, ahora, en esta nueva etapa. Bueno, yo estoy creando el gobierno de calle. Yo me voy con mi autobús y todos los ministros a recorrer todo el país, a ver los problemas allí, a cortar la cabeza que haya que cortar allí, del ineficiente, del que se burla del pueblo, del indolente. Ajustar los planes de gobierno, ajustarlos bien a la realidad, para que la salud, la educación, la alimentación, la economía, funcione de verdad y en lo local, en el Estado, en el municipio, en el pueblo. Y para eso es vital el apoyo de los gobernadores, que siempre con razón traen críticas y cosas y propuestas y opiniones. En segundo lugar, perdón, sí, en segundo lugar.